El nombre del Padre, el nombre del Espíritu, el nombre del Santo Espíritu, que estamos aquí. Querido Padre Albino, qué gusto saludarlo, qué gusto poder celebrar con usted estos 40 años. Doy gracias a Dios por poder hacerlo junto a tantos amigos, tantos hermanos que han compartido tanta vida y tantos retiros, tanta historia con usted. Así que doy gracias a Dios poder tenerlo entre nosotros, poder saludarlo y poder decirle que tenga un feliz cumpleaños de 40 años de sacerdocio. Que tenga por seguro que eso ya el Señor lo tiene, pero muy fortalecido, muy bendecido y por supuesto que sean 40.000 años más. El Señor lo bendiga Padre, lo queremos mucho. Gracias Señor por tenerlo entre nosotros y por poder darle toda nuestra alegría, darle todo nuestro cariño y darle también todas nuestras bendiciones. Que el Señor lo cuide, lo bendiga, porque además lo ama. Hola Padre Albino. Queremos saludarlo en sus 40 años de sacerdocio. Hola Padre Albino. Le enviamos mucho cariño de acá, de nosotros, de la familia Sea Ortega. Lo queremos mucho. Estamos muy agradecidos de ustedes, de sus consejos, de cómo se ha formado como un cariño, una amistad con ustedes. Y lo queremos mucho y muchas bendiciones y que siga cumpliendo muchos años más junto a todos los de Jardín. Adiós. Chao, chao Padre. Padrecito amado, aquí estamos nuevamente. Pero no se asuste, voy a hablar cortito, lo que mi corazón pueda decirle, lo que mi corazón pueda sentir, pero cortito, no se asuste. Es decirle solo gracias. Gracias porque usted, conmigo personalmente y con este amado Jardín para Dios, nos ha sacado adelante los momentos más difíciles que hemos estado, los momentos más de prueba. Usted ahí, con su sabiduría, con su humildad, nos ha dado un tremendo ejemplo y nos ha podido levantar hasta el día de hoy. Pero lo importante es que ha estado ahí como una humildad, con una humildad al ladito de nosotros para ayudarnos. Y ese es el sacerdote que hoy cumple 40 años, 40 años que le dijo sí al Señor y el Señor está orgullosísimo de cómo usted ha ido llevándolo a todos los que lo rodean, pero especialmente a esta hija que lo ama, que lo quiere en el amor del Señor y eternamente agradecida. Ahora, ¿qué le puedo decir, Padre? Gracias, gracias y gracias, nada más. Y en el amor del Señor, un abrazo grande, grande, Padre, y que recuerde que aquí hay una humilde servidora, una eterna agradecida para que juntos el Señor todavía nos quiere. En mucho camino, parece, no importa los 15 que tenga usted, los 15 que tenga yo, para llevar este mensaje de paz y amor a tantos, a tantos que lo necesitan. Padre, gracias. En el abrazo nuevamente del amor, de los amores que es nuestro amado Señor. Muy buenas tardes a toda esta comunidad de Jardín para Dios en este retiro, pero hoy mi saludo es para nuestro pastor, el que guía las ovejas de este jardín por muchos años desde que se formó nuestro querido Padre Albino, que está conmemorando hoy día 40 años de sacerdocio, dando gracias al Padre Eterno de haberle conocido, de haber estado cerca suyo, de poder conversar y escuchar sus consejos y todo lo que usted nos da y nos guía. Bendiciones, Padre Albino. Ojalá sean muchos años más de sacerdocio acá en la tierra junto a nosotros. Como una persona más de jardín, servidora, deseando lo mejor para usted y pidiendo al Padre Eterno que lo acompañe, lo ilumine y lo guíe cada día más en el servicio, aunque sea desde ahí donde se encuentra, porque hablar con usted siempre es una alegría saber sus consejos, escuchar sus mensajes, todo lo que comunica día a día a través de este medio del teléfono. Pero por Dios que es enriquecedor. Gracias, Padre Albino, una vez más por haberle conocido. Pase bien para usted y toda la audiencia. Querido Padre, deseándole todas las felicidades del mundo en sus 40 años de sacerdocio, todas las bendiciones, feliz de poder encontrarnos con usted y agradecida de todo lo que hace diariamente con esta hermosa comunidad que usted ha sembrado una gran semilla. Todo lo que hace en el chat, tantas bendiciones, lleno del Espíritu Santo, así que que sean muchos más. Lo extrañamos montones. Un saludo, Padrecito mío, yo lo quiero mucho y Dios me da la oportunidad de poder saludarlo. Los quiero mucho, mucho, mucho. Hola, Padrecito. Lo quiero agradecer por esta fidelidad de 40 años de sacerdocio, porque siempre hacen ruido sacerdotes malos. Y usted en silencio ha hecho tanto bien. Quiero agradecerle por su alegría, por su buen humor, por su sencillez, porque nunca se escandalizó de nada. Porque yo sentía en todo este tiempo su amor permanentemente. Así que todos los días rezo por usted. Le mando un abrazo grande, grande. Lo quiero mucho. Padre Albino, quiero felicitarlo en sus 40 años de sacerdocio. Que Dios lo bendiga mucho. Que la Santísima Virgen lo ilumine, que lo acompañe siempre. Y le deseo que sea un siervo más fiel como lo ha sido siempre. Gracias por todo lo que comparte en el chat. Gracias por todo lo que el Espíritu Santo le inspira. Sígalo haciendo. Es su forma de catequizar. Lo queremos mucho, lo amamos mucho en esta comunidad de Jardín para Dios. Al servicio del amor. Qué buen jardinero es usted. Chao. Padre Albino, felicidades en estos 40 años. Felicidades, 40 años. Feliz, feliz en su día. Padre Albino, que Dios lo bendiga. Que reine la paz en su día. Y que cumplas muchos más. Querido Padre Albino, queremos mandarle un saludo de felicidad y gozo. Quedamosle gracias por su servicio junto a nuestro jardín querido. Que el Señor lo bendiga en estos 40 años que cumple de su ordenación. Padre Albino, lo queremos tanto, Padre. Muchas gracias por ser parte de esta gran comunidad, por haber sido el cofundador de la comunidad Jardín para Dios, que cada día crece y crece más. Gracias, Padre, por su suecillez, su humildad, su entrega, su amor, su cariño a todo el mundo. Muchas gracias, Padre. Lo queremos mucho. Que Dios lo bendiga y que la Virgen María lo cubra siempre con su manto, Padre. Yo simplemente decir, Padre, que usted representa literalmente el amor del Padre. Su ternura, ese abrazo que usted suele dar, ese cariño, ese amor, de verdad, es el mismo Dios Padre en usted. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Amén. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, y su rostro resplandezca sobre usted. Amén. Y de usted tenga Él misericordia, que el Señor lo bendiga. Amén. 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 Que el Señor lo bendiga. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga. Amén. 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 Amén.